Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres el cabecilla de un cartel. Has logrado conseguir una gran cantidad de dinero, autos, mujeres, así como propiedades. En todo este tiempo en el cual has estado a cargo de la plaza. Vives en una morada junto con tus sicarios, los cuales te son de gran utilidad, puesto que ellos se encargan de cobrar el derecho de piso, así como llevar al norte tu mercancía. Un día uno de los policías que trabajan para ti, te ha hecho llegar una información, acerca de un convoy de militares, los cuales han salido de su base, y se les ha encargado la orden de patrullar esta zona. Es así que mandas a tus muchachos. Y estos proceden a encargarse de los soldados. Una vez que has repelido a este convoy militar, tus policías te han informado, que un nuevo convoy militar será desplegado en la zona, con la intención de capturarte de una vez por todas. Esto será bastante sencillo. Algo ha fallado y los nuevos militares, han logrado entrar a tu morada. Logran inmovilizarte junto con tus sicarios, sin embargo te llama la atención uno de los soldados, puesto que lleva un martillo con él, y más exactamente un machacador de carne. No contabas con que aquel soldado. No era un soldado cualquiera. ¿Qué más? Échame más tus pinches mentiras, ojete. No jefe, pues es la puritita verdad lo que le digo. Te voy a matar, cabrón. Odio la pinche gente como tú, ojete. ¿Eh? ¡Ajeme eso! 2010. Tijuana, México. Incidente. El marino loco. Enviado por Omar Darien Navarro. Eres una joven. Acabas de salir de tus clases de la preparatoria. Llegas a tu casa. Pero sientes que alguien te estaba siguiendo, durante todo el camino. Resulta que quien te estaba siguiendo, era ese chico de la prepa, al que acabaste de conocer hoy. El chico intenta secuestrarte. Estás desesperada. Y gritas con la esperanza de que alguien te ayude. Afortunadamente, tu padre se encuentra en casa, y sale a defenderte. Forcejea con el chico. Mientras tú huyes del lugar, intentas pedir ayuda a tus vecinos, pero parece que no se encuentran en casa. Después de una llamada a emergencias, ellos te dicen que van en camino. Cuando regresas a tu casa, en lo que esperas a la policía, alcanzas a ver que aquel chico, aún continúa en ese lugar. Y que en sus pies, se encuentra tu padre. El cual ha sido decollado. 10 de septiembre 2012 Estado de México Incidente El monstruo de Toluca Enviado por Ángel de la Mataz Para antes del anochecer, el cielo se había tornado oscuro, se había cubierto completamente por el humo de la maquinaria de guerra, destrozada y esparcida por los terrenos, así como cuerpos apilados por montones, adornaban todo el paisaje habitado. Ni las más avanzadas armas creadas alguna vez por nosotros, fueron suficientes para detener el avance enemigo. Tan rápido había iniciado la gran guerra, tan rápido ésta terminó. No hubo mucho que hacer. Ni siquiera pudimos rendirnos. Esos seres atacaron tan repentinamente, que no pudimos repelerlos. Mi familia y yo logramos escondernos en el refugio antibombas, que teníamos en nuestro patio trasero. No era muy espacioso, pero cumplía perfectamente su única función, mantenernos con vida. Escuchamos los primeros ataques caer. Así mismo se dejaban escuchar los motores de los aviones militares, que defendían nuestros cielos. Antes de que éstos fueran derribados, escuchamos como las balas de rifles y cañones, también eran disparadas contra el enemigo. Habían ganado la guerra. Esos seres nos habían derrotado. Al paso de las semanas, continuamos escondidos en nuestro refugio. No obstante, cuando la comida empezaba a escasear, tuvimos que salir a la superficie. Abrí lentamente la compuerta metálica que cubría la única entrada al refugio. Le dije a mi esposa, y a mis hijos que aguardaran dentro, en lo que recorría el vecindario, buscando un poco de comida. No se veían señales del enemigo, tal parece que han abandonado la zona. Un estruendo se dejó escuchar tras de mí. Me di la vuelta, y vi una enorme bola de fuego saliendo del refugio, quise gritar, quise correr. Pero antes de siquiera poder hacerlo, un montón de individuos salieron de entre el humo, y me rodearon con sus armas altamente tecnológicas. Estos malditos seres llegaron a este planeta, hace un par de semanas. Además, prometieron no ser un problema, pero cuando se dieron cuenta de la enorme cantidad de recursos que teníamos, decidieron apoderarse de ellos. Matando a toda forma de vida nativa, me apuntaron con sus armas, y dispararon atravesando lentamente mis órganos, perforándolos, y provocando que me desangrara de forma rápida. Uno de ellos se acercó, me observó por unos segundos, y externó, vaya criaturas más horribles, pateó mi rostro, y me dejó inconsciente mientras moría lentamente. Humanos, fue como se llamaron a sí mismos. 2050, Alpha Centauri, Incidente, Los Invasores. Enviado por Miguel Molina Juárez. El cumpleaños de tu mamá se aproxima, durante varios días, junto a tu papá, has estado pensando en darle un regalo muy especial. Sin embargo, aún no sabes cuál podría ser un buen regalo, puesto que a tu papá le gustaría, regalarle solo unas flores, mientras que a ti te gustaría regalarle algo más especial. Es así que comienzas a visitar distintas tiendas, en el centro comercial, y al estar recorriendo el centro comercial, has encontrado un anuncio, el cual ha llamado tu atención. ¿Qué es lo que sucede? ¿A dónde me han traído? ¿Qué es lo que se escucha? ¡Vaya! Este ha sido el mejor regalo que me han dado en mi vida. Muchas gracias a los dos. Sin embargo tu mamá, no sabe que ese regalo, será el último que recibirá en su vida. 1 de abril 2023. Teotihuacán, México. Incidente. Globo aerostático se incendía en pleno vuelo, siendo todos sus tripulantes calcinados vivos. Semana Santa ha llegado. En la escuela te han dado vacaciones, así como a tu papá en su trabajo. Junto a tu familia, han decidido preparar un viaje, el cual esperan que sea un viaje muy divertido, puesto que acudirá toda tu familia. Salen de su casa, y comienzan el recorrido. Después de haber conducido durante muchas horas, por fin han llegado a la playa, es así que proceden a buscar un hotel, y se instalan en este. Al estar preparándose para ir a la playa, tu papá ha llegado con un aviso, y les pide que enciendan la televisión, ya que al parecer una tormenta se aproxima, por lo cual no es recomendado salir a nadar. Pero papá yo quiero salir a nadar. Lo siento hijo. Pero en las noticias han sido muy explícitos, de evitar en lo posible entrar al mar. Al estar recorriendo el hotel, te has percatado que este, cuenta con una piscina techada. Es así que subes rápido a tu cuarto, y procedes a traer tus cosas. Mira papá encontramos esta piscina, y ahora si podremos disfrutar de nadar un rato. Vaya. Así que se ve bastante divertido, tengo una idea. Vaya. Si que es una buena piscina. Ya ves te dije que encontraríamos una solución. 7 de agosto 2021. KGM Sonora. Incidente. Siete niños y tres adultos son electrocutados hasta... Al caer un cable de alta tensión dentro de una alberca. Enviado por Diego Alexis Rojo Martínez. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta. Para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao. 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 ¡Gracias!